Hoy me llamaron, hay una fiesta que estará en mesa que ha hablado Salme nunca, salme de aquí, ahora mujeres, ahora el sol Un cortadisco y te encontró, ¿de qué te vas a divertir? En la gente buscándote a ti, ya que la fiesta está en la habitación Esta gente se desvendó y no lo buscándote a ti Seguro que ninguno te encontró Quise bailar un rol, pero a ninguno me sirvió Quise beber alcohol, no, ¿qué te vas a emborrachar? La chica me sorprende no va, no solo sombra y nada va mal Me fui de allí con los amigos de verdad Ya que es como va, buscándote a ti Antes me entiendas que lucharás mañana por fin En otra fiesta callaré, buscándote a ti Seguro que ninguno te encontró La chica me sorprende no va, buscándote a ti La chica me sorprende no va, buscándote a ti La chica me sorprende no va, buscándote a ti La chica me sorprende no va